No, 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 eh, bueno, bienvenidos amigos, no, 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 se ve que todavía dura el efecto de Año Nuevo, ¿no? Sí. Bueno, Año Nuevo, Vida Nueva, 2013, el Año del Dragón, la vida ludovica, qué sé yo, siempre es el Año del Dragón, ¿eh? Mabel Young, no sé quién es, quién es, pero es el Año del Dragón o no? Estoy solo otra vez, viejo, estos pantalones de heladero, no, no es del dragón allá me dicen, bueno, perfecto. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Implicados en la Tarde, Año Nuevo, realmente todavía duran los excesos que hemos tenido en Año Nuevo, en la fiesta. Sí. Porque, ¿qué me pasa, Pablito? Sí. Se come lechón, ¿no? Pero aparte, yo no, digamos, mi familia claramente es italiana, ¿no? Mi mamá es italiana y estamos acostumbrados a que las mesas abunden de comida de una manera guasa. O sea, que somos diez y podrían comer cuarenta en esa comida que hacemos nosotros. Me imagino que en todas las casas debe ser igual, ¿no? Por más de que no sean italianos. Sí. Pero, ¿por qué tanto? O sea, porque llega un momento que la comida entra por los ojos y uno ya después no tiene más ganas de comer. Igual no le importa nada y sigue comiendo. Lechón, creo que hay en todos lados, o en la mayoría por ahí en los lugares. Vitteltoné. Sí. Fundamental el Vitteltoné. ¿No hay Vitteltoné en tu casa? ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama tu mamá? Gloria. Norma. ¿Cómo Norma no va a ser Vitteltoné? ¿Por qué no se va a ser Vitteltoné? ¿Y cuál es? Bueno, pero el Pio Nono. Sí. Tampoco. ¿La Cushai? Bueno, ¿Pavita? Bien, pavita. Esas son algunas de las cosas. Y después, bueno, la garrapiñada, el turrón, que sobran de Navidad. Sí. Esa es fija también que está. La ensalada de frutas y a mi abuela, que en paz descanse, ahora se come helado en mi casa. Porque no hay nadie que se va a poner a cortar la banana, etcétera, bla, bla, bla. ¿Y qué más cosas que pasan en Año Nuevo? Bueno. Y la mamá que uno se agarra, ¿no? Mamita querida. Bueno, nada más. Amigos, bienvenidos a este nuevo año, a este nuevo programa de Implicados en la Tarde. Día miércoles. Comenzamos. Estoy vestido como Yudica, ¿no? Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vivimos siempre los mismos que el día pasado. Sí. Nos unen los caminos, nos unen el fin, no es el que lleva a vos. Esto nos da felicidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados en la Tarde, Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal de Implicados en la Tarde. ¡Suscríbete al canal de Implicados en la Tarde. No, yo te quiero... Tengo una calor. ¿Tenés calor? Bueno, estamos en verano. ¿Qué querés que te diga? Estamos en verano. Qué lindo, festejar con la familia. ¿Festejaste así con la familia? Comieron mucho todo. Sí, sí, sí. Igualmente el año nuevo a veces lo paso con la familia, a veces me voy este año y toco pasarla con la familia. Ah, muy bien. ¿Que si no te vas? Si no me voy, sí. Todos los años nuevos. En mi casa generalmente la tradición familiar es la Navidad. Ah, claro. La Navidad no es intocable, hay que estar ahí presente como siempre. Cuando me iba a mis viajes de hippie, me iba el 26 o el 25 a la noche. Pero el 24 a la noche hay que estar en casa, 25 a la media también. Bueno, yo siempre con la flía. Ah, mire. Siempre con la flía, Navidad, Año Nuevo, todo. En primera distancia nos íbamos con amigos, nos íbamos en familia. ¿Está bueno festejar Año Nuevo afuera? Es lindo, eh. Yo nunca lo festejé acá, creo que hace 15 años, 20 años que no lo festejó acá. Yo creo que una sola vez, un solo año, el mejor Año Nuevo que pasé, lo pasé afuera, en la costa. Muy lindo, muy lindo. Yo he pasado muy lindos Años Nuevos en el sur. Ah. Se armaban unos tablones gigantes, toda la gente, porque toda la gente del sur, generalmente en Bariloches, donde yo estuve, es todos los pibes de nuestra edad. O sea, son todos de acá que se fueron a vivir allá. Todos están todos solos, se juntan todos y hacen aquí. Ah, papá, bueno. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Hay mucho espectáculo? Sí, hay mucho espectáculo. Va a estar Belén. Vamos a tener una banda en vivo. Ay, qué lindo, música. Una banda de Santiago del Estero, si no me equivoco. Sí, Alimania. Alimania. Exactamente. ¿Santiago del Estero? Sí, un trío de Santiago del Estero. Y recordando más o menos lo que me pueda acordar de Año Nuevo, champán. Para brindar champán o sidra, ¿a vos qué te gusta más? No, champán. El champán. Y el champán, sí. Nosotros somos medio así. Sí, somos de champán. Pero yo tengo unos amigos que toman muchas sidras, sobre todo cuando van a las pizzerías bohemias de barrio. Claro, la sidra tirada. Exacto. Y aparte, hace muy poco, digamos el año pasado, que como que se empezó a... A movilizar la sidra durante el año. Comenzando, pediste una sidra, si vas a bailar, si vas a tomar algo. Hay una movida muy buena que es ponerle mucho hielo. Mucho hielo, bien helado, claro. Y te clavás siete sidras y quedaste... Mamá, no, no. Como las cucarachas. A mí la sidra no me gusta mucho, es muy dulce. Sí, exactamente. Soy más del champancito. Y esto me hace acordar a alguien, el champán. ¿Te acordás del champán? Sí. Me hace acordar a... La hemos tenido aquí. Charlotte Champagne, claro. ¿Te acordás que la tuvimos acá? No le dieron champán ese día. Ahora, me preguntaba... Recalculando. Si Charlotte Champagne. Sí. ¿Usted? Yo podría hacer champán también. ¿Qué dice? Una tinta. Por Tati. Yo sería una casa de pastas. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Pasta, fachita. Vamos a ver qué opina el resto de la gente. Con respecto, si Charlotte Champagne, ¿qué es el resto? A ver. Estamos en la puerta de Ideas del Sur. Hace un frío terrible acá en la calle, pero vinimos con una misión. Vamos a preguntarles a los famosos qué es lo que opinan sobre Charlotte Canigia, la participante más polémica del bailando por un sueño que ahora va a ser la cara de la nueva marca de champán. ¿Cómo estás, chiquito? ¿Bien? De primera, maestro. Todo tranquilo. Mirá, te cuento. Sí, mucho frío. Está terrible. Vamos al punto. Dale. Charlotte Canigia. Charlotte Canigia va a ser la cara de un producto, un champán nuevo. Bien. ¿Qué opinión te mereces? Está bien. Estoy bien. Perfecto. Si fuese la cara de un producto, ¿qué producto sería? Yo la cara de un producto o una parrilla. Una parrilla. Sí. Parrilla. Chiqui, ¿qué haría? Parrilla chinchulín. Yo compro, si tenés la cara de gordo, contento. Veníte conmigo, está bueno. Por lo menos va a haber chorizo bombón. Bien. No, tripagón chinchulín. Todas churas, pero... Sí, pero chiquito. Bien, ¿proversiones? No, no, tampoco. También hay que hacer charlatuita acá. Chorizo bombón, morcilla chiquitita, tampoco. Charlotte Canigia, la participante más polémica de este bailando, va a ser la cara de una marca de champán. Muy bien. Muy bien. Increíble. Y sí, tanto le hizo al champán, ¿no? Sí, que le quedó. Sí. Durísimo. Cuando quieras. En tu caso, si vos fuese la cara de un producto, ¿de qué producto serías? Preservativos. Preservativos, bien. Un tipo que se nota que... Me causó gracia, no sé si te lo dije así porque sí. No, se te viene la cara de eso. No, más que... ¿Viste? Point. Decís que la gente los... ¿Los compraría? O pesaría mucho menos. No sé, te juro que no sé. Podría ir, ¿no? Podría ir, ¿no? El día que tengas la marca de preservativos, te voy a... No se me va a pasar la cara. Muchas gracias. Chau, loco. Otra preguntita, ¿viste Charlotte Canigia? Sí. La participante polémica de Bailando. Sí, claro, como no debía haber. Va a ser la cara... Sí, no, sí. Es una chica rara. Sí. Y es verdad. Va a ser la cara de un producto, va a ser la cara de un champán. Sí. Vos. Si fueras a la cara de un producto, ¿qué producto serías? Yo, de una lata de tomates. ¿Lata de tomates? Sí. ¿Por qué? Porque el color que llevo hoy, solo por eso. ¿Te sé que se vende? No, pero está bueno. Estaría un desastre. Estaría bueno porque quedaría la cara así, más o menos. Estaría muy bueno. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Pasó, cae. Acá hay niplicados en la tarde. No, no, no. Dijo un sapito. Ah, dijo un sapito. ¡Tamos al aire! ¡Eso, eso! ¡A la boca! Muy bien. Quiero agradecer la ropa que tengo puesto hoy. Sí, claro. Quiero agradecer a Araceli Viñoli que me vistió todo el año pasado y me está vistiendo también en este comienzo de año. Muchísimas gracias por el aguante. Tengo un jean rosa. Según el barrio. Esto ya lo hablamos siempre. No, esto es rosa, chicos. Salmón. ¿Salmón? ¿También puede ser? Sí, también puede ser salmón. En Palermo yo voy a decir salmón. Sí, salmón. Sí, salmón. Y una camisita súper fresquita. Qué linda soncholerita. Ay, ¿te gusta? Y aparte ahora se viene todo más larguito atrás. Tapa la cola. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Y tengo unos aritos de las bolivianas que siempre nos dan los accesorios. Ay, qué lindo. Ay, con mi corazón. Corromote. Con muchísimas gracias de las bolivianas y a Araceli Viñoli. Yo le agradezco a la gente de Humahuá. Muchas gracias, Humahuá. Quiero agradezco especial. Bueno, vamos, primero voy a mostrar mis pantaloncilios blancos. Sí. Muy simpaticones. Acá está la... Ah, mirá, ahí está. En el medio de las dos cositas está... A auspicias, en Heysery. Y después también tenemos esta camisita negra que está muy buena y con unos motivos muy simpáticos acá que tiene. Sí. Cosa que cuando ha venido el señor Zárate, dueña de la marca, le hemos preguntado y realmente están muy buenas. Yo quiero decirle a la gente de Humahuá que hemos traspasado una barrera. ¿Epa, con vos? Conmigo. Con vos, sí. Y bien, ¿eh? Bien, lo digo muy bien porque ponerme estos pantalones blancos no es algo fácil, pero realmente me gustan muy bien. La verdad que sí. Así que... La verdad que sí. Tenemos que ir a un corte. Y en el bloque que viene... ¿Qué sé yo? Pausa y ya volvemos. Es año nuevo. ¿Qué nuevo? Mira, nunca. No, 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 nunca.